Ha existido durante décadas, pero ha sido noticia en los últimos días. La cloroquina, normalmente usada para tratar la malaria, está siendo promocionada como un posible tratamiento contra el COVID-19. Tras las pruebas realizadas por científicos chinos, el especialista francés en enfermedades infecciosas, el profesor Didier Gau, probó el medicamento con 24 pacientes. Y después de seis días de tratamiento, el virus desapareció en el 75% de los pacientes que recibieron la droga y solo en el 10% de los que no la recibieron. Pruebas todavía insuficientes para la Organización Mundial de la Salud y otros científicos. Esta prueba se ha llevado a cabo en un pequeño número de pacientes, 24. Los resultados son muy interesantes, pero son solo preliminares y deben ser confirmados. Además del pequeño número de pacientes puestos a prueba, muchos científicos critican la falta de test en personas en cuidados intensivos. En un intento por aprender más sobre los medicamentos que pueden ser utilizados para tratar el COVID-19, el ministro de Salud francés ha puesto en marcha un ensayo clínico probando cuatro tratamientos experimentales, incluyendo la hidroxicloroquina. El ensayo, llamado Descubrimiento, se llevará a cabo en ocho países y en más de 3.200 pacientes. Tomará unos días, unas semanas. Estamos preparándonos activamente para poder responder en términos de producción si los resultados se confirman. Actualmente tenemos en stock unas 350.000 cajas, que corresponden al mismo número de pacientes. Los expertos advierten que como cualquier tratamiento médico, la cloroquina podría tener una serie de efectos secundarios y no debe ser usada sin la prescripción de un médico.